Este es un informe especial Y mucha atención a este informe especial Sobre la extorsión al transporte de buses y taxis urbanos e interurbanos Nos dice Jorge Lanza, dirigente del transporte Que solamente en este mes de diciembre han pagado 40 millones de lempiras Escuche usted bien, solamente, no es en todo el año Solamente en este mes de diciembre han pagado 40 millones de lempiras ¿Por qué? Porque dicen que estos muchachos que no tienen nada que hacer, solo cobrar Pidieron el mes de diciembre, lo que se paga mes por mes Pero también pidieron el aguinaldo Y aparte del aguinaldo pidieron por adelantado el mes de enero Exagerado 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 ¿Quién está detrás de estas personas de este delito de extorsión? O del impuesto de guerra ¿Por qué no los detienen? ¿Por qué no les siguen si estas personas hasta tienen cuenta bancaria? No es posible que no los puedan solicitar si en un banco le piden a uno ¿Hasta dónde dejó enterrado el ombligo para poder abrir una cuenta de ahorro? ¿Hasta dónde dejó enterrado el ombligo? Pero lo vayan a buscar el ombligo de estos muchachos y los metan a la cárcel No es posible Mariela Arteaga, con ustedes Muchísimas gracias compañeros en estudios En esta ocasión me encuentro con don Jorge Lanza Y es que más temprano el cardenal Oscar Andrés Rodríguez En su homilía Dijo que es necesario que separen los niveles de extorsión que hay en el territorio nacional Y uno de los rubros más afectados precisamente es el rubro del transporte Que solo este mes de diciembre han pagado más de 40 millones de lempiras Producto de este flagelo Muy buenas tardes Muy buenas tardes Mariela Mariela La verdad de que sí es sumamente difícil Estamos conternados honestamente por las muertes de nuestra gente Por tanta extorsión Por quema de unidades Y cosas enormes que ocurren dentro de nuestro rubro Y bueno y le pedimos a Dios verdad de que esto cambie Porque la verdad no soportamos más Y no creemos que podamos seguir subsistiendo Con esta situación tan difícil y dramática que estamos viviendo ¿Cuántas son las unidades del transporte que en este 2019 fueron incineradas? De estas, ¿cuántas investigaciones han dado resultado alguno? Y además de ello, ¿qué hacer ante esta problemática? Bueno, investigaciones Usted sabe de que aquí tenemos prácticamente una impunidad casi en todo No hay investigaciones de muertes Si algunos de repente agarran Alguno que tuvo algún involucramiento en algún asesinato de algún conductor Pero de ahí no hay cosas pues tangibles Como para decir de que estamos saliendo del problema Yo creo de que aquí Aquí solamente nos queda pedirle a Dios Que las autoridades hagan lo pertinente Y en este caso pues como lo dijo el cardenal Oscar Andrés Rodríguez Hoy por la mañana yo le he venido sosteniendo desde hace tiempo De que aquí necesitamos y requerimos una paralización A nivel nacional Para que este tipo de extorsión Este tipo de flagelo que estamos viviendo Se detenga Porque de lo contrario vamos a continuar Poniendo los muertos Poniendo los buses quemados Y siendo pues objeto de la extorsión Excesiva Imagínense este mes de diciembre Se hubo que pagar aguinaldos para esta gente Se les tuvo que dar dado el mes de enero adelantado O sea no sabemos hasta donde vamos a llegar Ya solo nos queda entregarles las llaves Y que ellos operen y que nos entreguen algo a nosotros Porque ellos están viviendo mejor que nosotros en todo aspecto Y nosotros estamos sacrificando nuestro dinero El que nos puede ayudar a mantener las unidades Y a tener una efectividad en nuestros hogares Y en este momento no Pues aquí le puedo yo asegurar De que hay muchos compañeros transportistas Que no tuvieron una feliz navidad Y peor un pospero año nuevo La prosperidad esperamos de que sea En Cristo Jesús Y después confiar en Él Va a que Él pueda ayudarnos Y interceder por medio del Cardenal En que algo suceda este nuevo año Que en realidad es lo que más deseamos ¿Con qué estadísticas cierra el rubro de transporte? Con muertes excesivas, ¿verdad? Ya lo han dicho el Migdonia y esta De la cuestión de la universidad 125 muertes en el transporte Y cualquier cantidad de constalados Y tantas cosas que esto viene de lo mismo Yo creo que aquí hay gente que sufre Y no sale en los medios diciéndolo Pero aquí hay negocios Que en realidad también están quebrando Porque no pueden subsistir Por medio de estos grupos De maras y pandillas Muchísimas gracias Jorge Lanza conversando con nosotros A esta hora Recordando estadísticas frías Más de 126 personas que han muerto Que se dedicaban al rubro del transporte Y solo en este mes de diciembre Han pagado más de 40 millones de lempiras Producto del cobro de este flagelo Nuestro contacto a esta hora En cámara de Joseph Hernández Retorno con ustedes a los estudios De HCH Televisión Digital